Buenas tardes amigos y amigos de CupyScoopy aquí trayéndole nuestra aplicación tan mencionada la SavingStar. Estaré abriendo una cuenta nueva para que vean cómo funciona. Le voy a estar dando a sign up voy a escribir mi email perdóname si me tardo un poco porque no soy muy buena con esto voy a estar entrando otra vez mi email y voy a estar seteando un password voy a bajar un momento la cámara ok y ahora voy a entrar entonces aquí le va a salir las tarjetas que pueden que pueden clipear a su cuenta la única diferencia es que WordGames aunque clipeen la tarjeta como quiera no se queda clipeado no sé no sé por qué tienen que tirarle fotos a la aplicación voy a clipear una tarjeta de CVS le voy a dar continue y ahora voy a entrar el número de la tarjeta voy a bajar un momento claro porque puedo estar dejando los números de la tarjeta por ahí y ahora voy a entrar el número de la tarjeta que puede que se quede van a entrar el número de la tarjeta y van a volver a entrar el número de la tarjeta al lado ahí me llegó el email como que me estaba registrando a la cuenta esta es la parte que no me gusta porque para registrar las tarjetas ya tú sabes que dura como 500 años ya que son tantos números también las puedes escanear pero ya que lo que estoy haciendo es utilizando la tablet ok ya está mi cuenta me da la bienvenida me dice lo que voy a hacer y también ellos tienen una tarjeta de crédito si quieres solicitarla es de american express ok aquí están las ofertas de la semana puedes ganar 2 dólares al comprar 10 si tienes la tarjeta ya inscrita que por ejemplo la de Kmart y la de la de CVS se quedan inscritas cuando tú compres con tu tarjeta la oferta que si compras 10 te devuelve 2 automáticamente se les va a reflejar a ellos si es con Walgreens si es con Walmart tienes que tomar el recibo y el producto te va a salir una barra le enseño ya mismo y escanear este tinte de L'Oreal si compras 30 te devuelven 5 este que mucho que viene el cupón de Lizor Finch y todo esto todo esto tiene cupón no importa si compras con cupón como quiera lo que te dice que te va a devolver te lo devuelve vamos a poner esta oferta que es que te devuelven 5 al comprar 20 como si fuera CVS ok ya la clipe en la oferta muchas otras cosas más el Angelsoft esta es como si fueran cupones regulares lo único que son acumulativos hay comida hay vitaminas hay pastillas entonces en dado caso ya que estoy en mi tablet te pregunta si quieres printear la lista si quieres enviarla a tu email si quieres someter un recibo esto es cuando estás comprando en Walgreens ok para someter el recibo ya ella te explica cómo someter el recibo let's get start te va a preguntar cuál es la tienda donde lo compraste porque si se fijan déjame ver si puedo acercarlo un poco más si ves no sale porque la tarjeta porque la tarjeta ya está clipeada queimar no sale porque queimar se supone que la tarjeta esté clipeada pero Walmart y Walgreens siempre van a salir porque aunque clipees la tarjeta como quieras como quieras tienes que enviar el recibo vamos a poner Walgreens te va a decir enter enter UPC porque lo estoy haciendo desde la tablet pero si lo estuviera haciendo del celular te va a salir un backcord una barra de escanear vas a escanear la parte de atrás del producto lo mismo aquí está entrando UPC del producto si entrará no tengo un producto de estos que yo pueda entrar UPC para que vean pero cuando entren el UPC o escaneen de su celular les va a salir rápido si el producto es admitido o no si el producto cualifica entonces le vas a dar continue y lo próximo que vas a proceder a hacer es a tirarle fotos al recibo siempre y cuando sea Walgreens Walmart u otro tipo de de tienda por lo menos acá allá en Estados Unidos es más es más el tipo de tienda que pueden que pueden estar utilizando acá es más limitado está Ralph está Bakers incluso te llegarán emails de diferentes tiendas donde puedes estar comprando online y te da muchos muchos descuentos esta Office Max esa está aquí en Puerto Rico está Target que es de Estados Unidos aquí Sam's Club hay hay diferentes tipos de tiendas cuando estés redimiendo cuando estés voy atrás estas son las ofertas déjame ir arriba ok ve veinticinco descuentos aquí te está enseñando diferentes ofertas que tienen pero esta ya es comprando online grupo Walmart me encanta me encanta que esté grabando un video y alguien esté enviando mensajes ok aquí puedes solicitar para la credit card y aquí es que estarías comprando online para estos descuentos que tienen ya que no hay ninguno redimido pues no me está dando la opción no me está dando la opción de ver los balances de lo que tengo ya redimido cuando llegues a 5 dólares exactamente o más la aplicación te va a dar una opción que va a decir cash out que haces en cash out lo envías a tu cuenta paypal a tu cuenta de banco lo puedes donar a diferentes fundaciones estoy bien solicitado hoy lo donas a diferentes fundaciones y entonces pues ya ese es el modo en el que estarías recibiendo tu cambio yo lo envío a mi cuenta paypal y de ahí lo puedo enviar a mi cuenta de banco pero como me gusta mucho comprar en ebay pues lo entonces lo envío a ebay incluso mi tablet déjame abrir un poco la ventana mi tablet yo la mandé a comprar en ebay con los mismos fondos que me devuelve la saving start o sea que está recibiendo ofertas de productos que tienen ya cupones más es como si te estuvieran dando lo mismo que te está dando el cupón esta semana que pasó yo hice la transacción del shampoo de condiciones suave que lo dije en la lo dije en videos anteriores estaba el cupón era que te devolvía 3 al comprar 2 en cbs estaba que te los comprabas a 2 por 6 y te devolvían 2 en extra box ya te venían saliendo a 2 por 4 más el cupón de 3 de 3 dólares en 2 ya te estaban saliendo en 50 centavos y la aplicación te estaba devolviendo 3 dólares o sea que ya te estaban saliendo como si estuvieras ganando 2.50 de money maker hay veces que la aplicación te da la oferta más de una vez te dice por ejemplo esto así de L'Oreal que te diga si compras 5 dólares de L'Oreal Feria en tinte L'Oreal Feria te vamos a devolver un dólar y la otra dice si compras 5 dólares de L'Oreal tinte no te dice marca te devolvemos un dólar que es lo que yo hago pues entonces como una me dice cualquier L'Oreal y la otra me dice L'Oreal Feria pues yo voy a comprar el Feria porque ese ya tiene en específico que es el Feria pero como el otro no dice al yo comprar el Feria estoy cubriendo esta oferta más estoy cubriendo la oferta del L'Oreal que no tiene ningún tipo de especificación entonces estoy cubriendo dos ofertas a la misma vez pues eso mismo era la del suave tenía que comprar dos shampoos o conditioner suave que fuera de un olor en específico y el otro decía que comprara dos cualquier suave al yo escoger eso yo estuve comprando los dos que eran el olor en específico y me cualifico para los tres dólares del específico y los tres dólares del que no era en específico entonces en vez de devolverme tres dólares la aplicación me devolvió seis dólares yo hice un money maker de cinco cincuenta y así mismo ahora mismo en esta en estos días de verano cinco si compras veinticinco en estos productos están los copertos los déjame ver si la puedo acercar porque no no lo he hecho de déjame copertos banana boat sino bloqueadores solares no solamente esta estas cositas la semana pasada estuve redimiendo también eh el de las fundas el de las funditas ziploc que compre en Walgreens en el video anterior estaba que si compraba tres cajitas de eso me devolvían dos dólares tan especial el tinte este L'Oreal Soundcare el cupón es de dos dólares ve y es como si como si estuvieras usando un cupón y no importa si lo compras con el cupón incluso hubo una oferta que comprabas treinta en productos clay y te devolvía diez dólares y todos los productos clay que yo compre ni siquiera llegue a diez dólares me devolvieron los diez dólares lo envié a mi cuenta de banco bueno amigas y amigos de Cupiscupi espero que esta este pequeño tutorial les haya servido cualquier cosa si necesitan un poco más de explicación eh me pueden escribir síganme en Cupiscupi en facebook y en cuponendo Cupiscupi en youtube le pueden dar like si quieren para yo saber que les gustan los videos que tengan buenas tardes en el video no 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 no